¡Selice! ¡Selice! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Por yo los ojos que si me miran hacen que mi alma quise me detrida Son unos ojos aprimorosos Tu ojos más lindos te he visto, mi Dios Y todo dice que no te quiero Que no te adoro, te crees, sí Y yo les digo que miente, miente Y hasta la vida daría por fin ¡Gushala, gushala, gavé! ¡Gushala, gushala, gavé! No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de franco Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro, tu madre en el sí Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida daría por ti Se fue a pasar la tarde junto a mi herida Nos fuimos caminando con palomitas Y con seguridad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos adentro Nos fuimos caminando con palomitas Y con seguridad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Venía a pasar la tarde junto a mi herida Nos fuimos caminando con palomitas Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no se olviden en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que fuiste mía Hay cosas maravillosas que no se olviden en nuestros días Hay cosas maravillosas como la tarde que fuiste mía Hay cosas maravillosas como la tarde que fuiste mía Llegas a participar en nuestra vidas Os fuimos caminando con palomitas Desde a pasar los tanes con 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 clientela Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy diario, nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas que yo por ella siento Y con comunidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Tengo que ir a la montaña para visitar Una linda campesina que vive en la selva Tengo que ir a la montaña para visitar Una linda campesina que vive en la selva Y se llama flor de campo natural Tengo que ir a la montaña para conocerla Y se llama flor de campo natural Tengo que ir a la montaña para conocerla 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 Y se le vi a él 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 Y se le vi a todo pescino Y vi en la montaña En la de sus padres que no fue concedida, esa linda campesina vive de la montaña, una de esas bañas no fue concedida, que no puedo panas de algo de solarse baña. Las oves pasan cantando para divertirla, que no puedo panas de algo de solarse baña, las oves pasan cantando para divertirla. Cuando ya venga de aquí a vivir a las ciudades, y se no se va a bañar, porque no escucha las aves. Un aplauso para las parejitas bañadoras por aquí en esta noche, desde Los Ángeles, California, un saludo para todos ustedes, que nos están viendo por ahí por las redes sociales, saludos compa Pifa, Paolo, saludos para Oaxaca. No se animó mi compa, está asustado por ahí. Ahí estamos, saludos.